Esconder y enterrar en vida y que hoy mientras se crea toda esta campaña inunda de que todas las cosas están bien y ven y rendidos, están allí sufriendo y padeciendo, que este mensaje le llegue a Javier Tarazona, a Robert Franco. Este mensaje le llegue a los 170 presos civiles y militares. Voy a nombrar alguno, por supuesto, Teniente Coronel Víctor Marín Chaparro. Al coronel Ubaldo García Palomo, al mayor Adrián Leguella, al capitán de cabillo Luis de Garzota, al general Héctor Hernández Acosta, al general de brigada Miguel Cinco Mora, y a todos aquellos otros compañeros de lucha que, por ser ciudadanos militares de honor, que se negaron a violar su juramento con la bandera y su responsabilidad con los venezolanos, han sido asesinados o están siendo en escambios torturados a ellos, a su parte de escucharlos los deberes, y este compromiso que hoy estamos sellando es para que cada venezolano que ha sido perseguido de y de afuera pueda encontrar justicia y encontrar socios en el reconocimiento de una sociedad del mundo. Venezuela va a ser una tierra de gracia. Aplausos La historia de Venezuela. Construir una nación próspera, una nación justa, una nación segura y de los venezolanos. De los venezolanos. Otros por ahí dicen, bueno, entonces, si ahorita para las primarias no la aceptan, ¿qué van a hacer para las presidenciales? Eso es otra cosa. Porque ahí nosotros no podemos organizar el sector democrático, lo que tenemos solo candidato, y ahí no va a haber que si van a mandar a fulanito de tal para votar por tal. No, no, no. Ellos van a votar por sus candidatos. No sé cuál escogerán, si es el Maduro o no sé quién. Y nosotros, por supuesto, todo el sector democrático que vamos a elegir a nuestra próxima representación. Y mediante, y apoyando, por supuesto, María Corina Machado, bueno, todos tenemos que enfilarlos a proteger, a llevar a votar gente por ella y punto. Y ahí se verá y ahí van a intervenir muchas razones que son distintas, las de unas elecciones primarias a las elecciones presidenciales. Ah, bueno, que sí, tenemos que seguir luchando por la independencia, autonomía del CNE y todos estos órganos institucionales. Perfecto, pero tenemos que primero elegir a nuestro representante que va a liderar a el sector democrático del país. Los consultamos, las primarias con las presidenciales. Apretado abrazo para todos. Yo creo que al final allí tiene que ver también la madurez de cada venezolano de entender lo que está en juego. Oye, yo creo que el 2024 es una oportunidad única y que para mí tiene solo la posibilidad de vencer, porque de no hacerlo no me vengan con la agenda del 2030, que algunos dicen, bueno, de aquí al 2030. Olvídense. Estos tipos quieren consolidarse para el 20 siempre. Y esta puede ser, bueno, casi una última oportunidad para una generación de venezolanos. Y así lo veo yo y no lo veo como un ejercicio electoral convencional, como yo compito, con flautas, pancartas. No, señores, esto exige como mínimo tres cosas. Primero, una legión ciudadana organizada como nunca, con estructuras convencionales y estructuras no convencionales. En segundo lugar, unos respaldos y respuestas internacionales, también con actores que hasta ahora no se han manifestado, pero que tienen que entender lo que Venezuela representa como eje o como punto neurálgico para mantener muchos satélites aquí operando. El tercer componente son las Fuerzas Armadas y los grupos de seguridad. Es decir, tener claro que las Fuerzas Armadas tendrán una tarea en el 2024. Y es ellos van a constatar, van a saber lo que ocurre en términos de la soberanía popular y tendrán que hacerlo valer.